Señor, señor Aguado, si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Los actos del orgullo impregnan el centro de la ciudad de un hedor insalubre e insoportable. ¿Por qué los gays celebran tanto el Día de San Valentín si lo suyo no es amor, es solo vicio? El orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante. Nada tiene que ver con los derechos de los homosexuales. De una puta solo puedes esperarte putadas. Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión. A Cenicienta la maltrataban su madrastra y hermanastras, que son todas esas feministas feas que le dicen a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer. A los niños de ocho años se les dan unos cursillos en los que se les invita a probar nuevas prácticas sexuales y en los que se habla de zofilia y parafilias. La relación más segura entre un hombre y una mujer será a través de la prostitución. Esto obviamente no son frases mías. Estos son frases de representantes y de cargos públicos de la fuerza política a la que usted necesita para pactar un gobierno continuista tras 25 años con el Partido Popular. No han salido de su boca ni de sus declaraciones una sola condena a estas frases. Y es evidentemente porque ustedes están en tensión. Están en tensión porque han tomado una decisión y no saben cómo llevarla a cabo. Ustedes han decidido permitirle al Partido Popular, tras 25 años, otros cuatro años más, debe ser esa su idea de la regeneración, y además han decidido hacerlo de la mano de la formación política Vox, que dice todas estas cosas. Señor Errejón, señor Errejón, mire, usted viene aquí a decirme frases que han dicho otros. Está muy bien. Yo le voy a decir frases que ha dicho usted. Usted cada año nos recuerda a Chávez con el puño en alto diciendo que Chávez vive, la lucha sigue. Esa es frase suya, no de nadie, suya. Usted, señor Errejón, cada vez que puede, habla bien del régimen bolivariano. Es más, considera que que se coma tres veces al día en Venezuela es fantástico, es formidable. Esa es la receta que quiere implantar para la comunidad de Madrid. Usted, y no otro, dice que a Lenin hay que llevarle más en la cabeza que en las camisetas. Lo dice usted. No lo dice ningún otro líder político. ¿Sabe lo que dice usted también, señor Errejón? Usted dice que lo que hay que hacer desde los gobiernos del cambio, entre comillas, es regar de subvenciones, asociaciones afines, para cuando pierdan ustedes el poder, poder refugiarse en ellas. Eso lo dice usted. ¿De verdad usted piensa que le vamos a permitir que usted gobierne la comunidad de Madrid con nuestros escaños? ¿De verdad usted piensa que usted, con nuestros votos, con los votos de más de 600.000 madrileños, usted algún día va a gobernar esta comunidad? Es que, señor Gabilondo, se lo digo porque, si usted quisiera gobernar, tendría que gobernar con él. Con el señor que ha dicho estas cosas. Con el que, a día de hoy, todavía no ha condenado los ataques que sufrimos el pasado sábado en la manifestación del orgullo. Con él va a tener que gobernar. Ah, y con la señora de Podemos, que durante su juventud se dedicaba a atacar cajeros automáticos. Pero, ¿de verdad la comunidad de Madrid merece tener al frente del gobierno autonómico a una persona que ataca cajeros automáticos? Y a un señor que dice que tiene que llevar la gente a Lenin más en la cabeza que en las camisetas. Pero hemos perdido el norte, señorías. ¿Hemos perdido el norte? ¿Hemos perdido el norte? Gracias por ver.